¡Vamos a ver, vamos! Un solado de lindas en la troma de San Siro En la primera sesión Un solado de lindas Un solado de lindas en la troma de San Siro En la primera sesión Un solado de lindas Me borraron de la isla Porque fallan el río No sé qué será la amistad Pero hay muchas sesión Un solado de lindas en las almacenas Un solado de la chica Un solado de la chica Un solado de lindas en la troma de San Siro Un solado de la chica Un solado de la chica Gracias.